Yo quiero ir al viejo testamento, bendito sea Dios, si el hermano que está a tu lado no tiene Biblia yo quiero que compartas con él la palabra de Dios porque hoy yo quiero ir versículo por versículo estudiando la palabra de Dios y estaremos hablando del viejo testamento pero no vamos a aplicar esto al tiempo de hoy, cuando hablo del tiempo de hoy vamos a aplicarnos esto a nuestra propia vida. Bendito sea Dios, amén. Entonces de nuevo yo voy a pedir que escuchen con los oídos del espíritu y no con los de la carne, amén. Dice el versículo 1 de capítulo 32 de Éxodo. Moisés no bajaba del cerro y le pareció al pueblo tiempo largo. Se reunieron en torno de Aarón al que le dijeron, brícanos un Dios que nos lleve adelante. Ya que no sabemos que ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Yo quiero detenerme ahí por un momento, palabra de Dios. Sabemos que este era un pueblo que había sufrido por más de cuatrocientos años, vivía en esclavitud y orando Dios le va a enviar a un mensajero o a un libertador que va a nacer de una mujer judía. Pero en la persecución de los judíos por las profecías que se anunciaban, iban a matar a todos los niños y la madre de este libertador tomó a su hijo, lo puso en una canasta y lo envió por el río. Este niño va a llegar a la casa del faraón y va a ser adoptado por una princesa, la hermana del faraón, hija también del faraón en sí y mi hermana de Ramses que va a ser el futuro faraón. Pero ella va a tomar a este hijo, lo va a criar como si él fuera suyo y él se va a criar y va a crecer como príncipe creyendo que era Egipto. Pero pronto descubre él de que él no era Egipto sino judío. Dios lo había escogido a él y lo había protegido de esa manera porque él iba a llegar con una gran misión. Y la misión era de sacar a este pueblo que vivía en esclavitud por más de cuatrocientos años y llevarlos a la tierra que él le había prometido a Jacob, a Isaac y a los descendientes de Abraham. Moisés. Y Moisés. Y Moisés va a llegar al faraón y de una manera poderosa Dios va a obligar al faraón a que le diese libertad al pueblo de Israel, que los dejara libres. ¿Por qué digo de una manera poderosa? Porque el faraón no quería soltarlos. Y te voy a explicar por qué no quería soltarlos. Porque todos los templos, las pirámides, todas las construcciones de los egiptos eran construidos por los hebreos. Ellos eran los que hacían los ladrillos, las pajillas que tomaban ellos hacían lodo, barro y de ese barro pues se hacían los ladrillos y la construcción de los faraones. Si tú vas a Egipto hasta el día de hoy, todas esas grandes pirámides y esas ruinas que existen ahí, hoy pues uno mira y le dan crédito a los faraones y los reconocen como grandes estructuras de los faraones, obras de los faraones, de los egipcios, pero no fueron los egipcios que construyeron estas pirámides, sino los esclavos, los judíos. La mayoría de ellos eran judíos. Ellos eran los esclavos de los egiptos y por más de 400 años vivieron bajo esa esclavitud, levantando estas pirámides y estas obras para los egiptos. Y no les convenía al faraón dejar a este pueblo libre, que salieran. Entonces Dios tuvo que obrar grandemente en la vida de Moisés para que el faraón se convenciera de que estaba, era lo mejor para ellos de dar libertad al pueblo de Israel. ¿Y qué no va a hacer Dios con Moisés? Porque el faraón estaba duro y no quería darle libertad a este pueblo. ¿Qué no hizo Dios con Moisés? Mira, envió plagas sobre los egiptos, convirtió el mar en sangre, hizo salir ranas, langostas que volaban del cielo, hizo caer granicios de fuego del cielo hacia los egipcios. Bendito sea Dios. Hizo también caer que se pusiera oscuro por muchos días. Muchas cosas hizo Dios. La última plaga que Dios envió fue el mismo ángel de la muerte, pues matando a todos los primeros nacidos de los egipcios. Pero muchas cosas tuvo que hacer Dios para sacar a este pueblo de ahí. ¿Qué sucede? Que el faraón ya no puede luchar contra el Dios de Moisés y le dice ya, pueden irse, váyanse lo más lejos posible de nosotros. Pues se van. Si vas al Éxodo 14, vas a ver de que ellos llegaron hasta donde estaba el Mar Rojo. Y ahí acamparon. El faraón se va a arrepentir de la decisión que había tomado porque vinieron donde era y le dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Quién hará los ladrillos para nuestros templos de ahora en adelante? En vez de que ya no tenían esclavos, dice la palabra de Dios que el corazón se le endureció al faraón y se fue detrás del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que estando ellos acampados, no podían avanzar más porque a un lado estaba el mar, los egipcios venían por detrás y se vieron ellos atrapados en una situación. Y empezaron a clamar a Dios, o más a quejarse a Moisés, diciéndole a Moisés, ¿por qué no sacaste de Egipcio para morir ahora aquí en el desierto? Moisés clama al Señor y le dice al Señor, le presenta a Dios la situación y Dios le responde a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Solo dile a mi pueblo que marche, bendito sea Dios. Esas palabras son poderosas. Porque desde ese momento en adelante Dios le va a enseñar a ellos cómo es que ellos tienen que caminar para alcanzar la gloria de Dios en su vida. Está pidiendo Dios un acto de fe de parte de ellos para ellos poder ver bendición en su vida. Y desde ese momento en adelante todo lo que ellos, para ellos alcanzar la gloria de Dios, para ellos conseguir todo lo que les pertenecía, tendría que venir a través de la fe. ¿Hacia dónde podían avanzar si un lado estaba el mar y detrás de ellos los soldados? ¿Hacia dónde iban a avanzar? Empezaron, se asustaron, se mortificaron por haberse atrapado en su circunstancia. Y Dios le dice a ellos, ¿por qué claman a mí? Solo dile a mi pueblo que marche. Y sabes que, cuando Moisés se subió a una piedra que estaba allí y levantó sus manos en forma de adoración o sumisión al Dios Todopoderoso, cuando él entregó a Dios su situación, su problema, dice la palabra de Dios que en ese momento del soplo de la nariz de Dios, con un soplo de su nariz, los mares fueron abiertos en dos. Y el pueblo de Israel cruzó al otro lado. Y cuando los otros intentaron ir detrás de ellos, Dios formó un cielo bajo una nube de fuego que impedía que ellos se le acercaran. Hasta que todo judío no cruzó el mar, hasta el otro lado, la nube de fuego terminó. Cuando termina la nube de fuego, trataron de avanzar detrás de ellos, y en ese momento se cerraron los mares y todos los egipcios quedaron muertos en ese momento. Dios destruyó a todos los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, este pueblo va en camino hacia la montaña donde Moisés había recibido el mensaje de Dios. Fue el lugar donde Dios lo había llamado y le había dicho a él que él iba a ser el que iba a sacar al pueblo de Israel, su pueblo, de la esclavitud, que él era el mensajero, el escogido, el ungido, para llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. Y fueron en esa dirección, hacia ese lugar, para encontrarse con los mandamientos de Dios, con los mandatos de Dios. Cuando llegan ahí, ellos van a acampar ahí, y ahora Moisés se va a ir a hablar con Dios. En su huida hacia ese encuentro con Dios, mucho tiempo va a pasar. Y si lees el capítulo 32, versículo 1, dice que para el pueblo le pareció un tiempo muy largo. Moisés estaba hablando con Dios. Y yo me imagino que al estar hablando con Dios, hay personas que me dicen, hermano, ni cuando yo le oro a Dios, ¿por cuánto tiempo le debo orar a Dios? ¿Cuánto debo hablarle? ¿Por cuánto tiempo, cómo de largo debe ser mi oración? Yo siempre le digo a los hermanos, ¿sabes qué? Ora hasta que tú quedes satisfecho. Y escucha bien eso, puede ser que en un minuto quede satisfecho, o en una hora o dos horas quede satisfecho. ¿Ve? La oración significa tener un diálogo con Dios. Amén. Es hablar y luego escuchar la voz del Señor. Un diálogo significa, es una conversación. Entonces, cuando tú vas a orar, tu oración no se puede convertir en solo palabras, en meros palabras, el decir y el decir y el decir. A veces nuestras palabras parecen que el viento se las lleva, que decimos y decimos y decimos, y nada de esas palabras, no nos edificamos en nada, porque son palabras huecas, palabras vacías. La oración consiste en tú tener un diálogo con Dios y quedar satisfecho espiritualmente cuando tú oras con el Señor. Hay personas, mi querido hermano, que pueden estar ratos hablando con Dios y ese rato se convierte, para ellos es como si fueran segundos, porque el tiempo va pasando muy rápido. Y si los dejas, ahí se quedan, porque su deleite está en la presencia de Dios. Está ahí ante la grandeza del Señor. Cuando nos habla la Biblia que él se fue y pareció por el pueblo de Iraer, que el tiempo era largo, es que yo me imagino que ahí está, Moisés estaba hablando con Dios, estaba al lado del Señor. Y yo me imagino que él, si fuera a poder, ni regresaría a su pueblo, porque ahí estaba el Señor. Y todo lo que él necesitaba estaba delante de él. Y el tiempo pasó. Pero yo quiero que te fijes ahora en lo que va a pasar durante este tiempo que Moisés está hablando con Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pueblo que le acompañaba, que no era un pueblo muy fácil, porque a cada momento se desesperaba, se mortificaba y quitaba su mirada del Señor a cada instante. Si no veían lo que ellos estaban esperando, rápidamente abandonaban a Dios y abandonaban lo que estaban creyendo. Este pueblo va a ver a Dios sacar con su propia vista, van a ver las maravillas de Dios. Todo lo que Dios hizo a través de este hombre llamado Moisés. Y de una manera poderosa y milagrosa, ellos fueron, su libertad fue ganada. Y ellos fueron partícipes de todo lo que Dios hizo en ellos. Pero vas a ver durante el transcurso, en su caminar, hacia la tierra prometida, que a cada momento, cuando las cosas no le iban como ellos estaban esperando, o como no veían su bendición en el instante, en el momento cuando ellos querían, rápido se desanimaban, rápido se mortificaban, rápido se desesperaban, y empezaban a murmurar contra Moisés y contra Dios. Por ejemplo, cuando estaban atrapados entre el mar y los egipcios, ahí atrapados al verse que no podían avanzar hacia ningún lado, rápido empezaron a murmurar contra Moisés. Y preferían ellos volver a la esclavitud antes de caminar en fe. Vinieron donde Moisés y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto? Mejor estábamos nosotros, de esclavos, a los egipcios, que venir aquí a morir en este desierto. A veces, mi querido hermano, nosotros preferimos vivir en esclavitud antes de atrevernos a caminar en fe. Y este pueblo, al no ver lo que ellos esperaban en el Señor, a cada momento, murmuraban contra Dios, se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés. Y aquí iba a pasar lo mismo. Moisés se había tardado, había desaparecido. Y parece que su fe ahora estaba en el hombre, al ver que el hombre no estaba allá, pues rápido se empezaron a asustar. Se confundieron, dice la palabra de Dios. Y fueron donde Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron a él, fábricanos un Dios, que nos lleve adelante. Ya que no sabemos que ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Escucha bien eso. Moisés no aparece, pues mira ahora que vamos a hacer. Ve mi querido hermano, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y no en hombres. Porque el hombre hoy está y mañana desaparece. Bendito sea Dios. Amén. Y tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque si tu mirada está puesta en hombre, vas a descubrir muy pronto que el hombre está lleno de limitaciones. Y vas a llegar y vas a encontrarte de que el médico no puede curar ese cáncer. Y que el médico no puede tratar esa sida, o esa distrofia, o esa artritis, o esa diabetes, que podrán, tratarán de condicionar tu vida. Pero que tienen sus limitaciones y llegará el momento que te vas a encontrar con las limitaciones donde ellos ya no pueden avanzar más. Y si tu fe está puesta en hombre, mi querido hermano, te vas a encontrar con grandes problemas. La palabra dice, maldito es que pone su esperanza en hombres. Así es, mi querido hermano. Porque te vas a encontrar, tarde o temprano, te vas a encontrar con las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pero hay uno que no tiene limitaciones. Y si tu fe está puesta en el Dios Todopoderoso, que las únicas limitaciones que Él tiene es la que tú y yo le ponemos. Lo que te quiero decir con esto es que Él no tiene limitaciones. Las únicas limitaciones que tenemos es la que tú y yo le ponemos. Y Dios hará en tu vida lo que tú crees que Él puede hacer. Donde tú lleves a Dios, ahí es donde Él llegará. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros le hemos hablado aquí muchísimas veces, hay algunos que tienen un Dios que solo sale a la gripe y hay otros que tienen un Dios que resucita muertos. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios hará en nosotros lo que tú creas que Él hará y Él llegará donde tú lo lleves. Bendito sea Dios. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en ese Dios y no en el hombre. Porque tarde o temprano, mi querido hermano, te vas a encontrar con las limitaciones que tiene el hombre. Bendito sea Dios. Y sabes algo, mi querido hermano, yo quiero decirte que el diablo, el diablo no quiere que tú alcances ese grado de fe. Donde tu mirada está puesta en un Dios todopoderoso. El diablo no quiere que tú llegues a adquirir ese grado de fe. Y te voy a decir porque porque Él no quiere que Dios sea glorificado. Y Dios es glorificado, mi querido hermano, a través de tu fe. Ya que Él honra tu fe. Y al honrar tu fe te va a conceder lo que tú estás creyendo recibir. Y al concederte lo que tú estás creyendo recibir, ahí es donde Él es glorificado. Cuando el testimonio es levantado, el diablo no quiere eso. Y el diablo hará todo lo posible, mi querido hermano, para hacer que tú desvíes tu mirada del Señor. Que quites tu mirada del Señor. Y algo que Él hace, mi querido hermano, algo que Él hace muy fuerte es que Él hace que el hombre quite su mirada de Dios y lo fije en otros hombres. Bendito sea el Señor. y hay personas, mi querido hermano, que confían más en la ciencia, confían más en la tecnología, confían más en la medicina, confían más en los espiritistas, en la superstición, donde los espiritistas, donde un curandero. ¿Sabes qué? Había una hermana nos llamó el otro día a la emisora, no el programa. Y esta hermana estaba furiosa con el hermano Luis Baré y conmigo, bueno, más conmigo, pero Luis recibió las piedras por estar caminando conmigo. Bendito sea Dios. Pero ella nos decía, mira, dile al hermano que no esté atacando a los curanderos. Que no ataque a los curanderos. Bueno, la hermana los defendía porque ella, según ella, había recibido sanación a través de un curandero. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, el diablo le encanta engañarnos. Y sabes qué, mira lo que está pasando aquí, te hace, te hace que tú quites tu mirada de Dios y que lo fijes en un hombre. Bendito sea Dios. Y en este caso ese curandero y para ella está segura de que ese curandero fue el que le hizo sanar. El que fue de bendición en su vida. Está molesta con nosotros porque nosotros atacábamos a los curanderos. O sea, decíamos a la gente que no confiaron en esas cosas, que no confiaron en la superstición, en la magia, en el espiritismo, en la santería, en la brujería. Yo quiero decirte algo, eso es algo que habita fuerte en la comunidad hispana. Paleros, Rosacruces, Santeros, hay un montón de esas cosas, bendito sea Dios. los angloparlantes, los gringos, ellos más están en lo que es la línea psíquica, siloróscopo, pero lo que es santería, brujería, espiritismo, eso habita más en la comunidad hispana porque está, vamos a decir, nuestras raíces vienen desde del África y la mezcla africana que tienen todos los hispanos, mira, eso abunda fuerte, abunda fuerte eso. Y es una religión, son religiones adentro de nuestra religión, adentro de nuestra iglesia. Yo creo que si te hago, mi querido hermano, nosotros tenemos que hablar fuerte en contra de estas cosas porque están adentro de nuestra iglesia. Pregúntale a Walter Mercado de qué religión es. Yo no estoy, estoy, me están escuchando en un montón de países y no estoy supuesto mencionar nombres, bendito sea Dios, pero a través de la radio y la televisión, pero bendito sea Dios, Dios tiene que ser mi juez también y abogado, bendito sea Dios, amén. Pero pregúntale a Anita Casandra de qué religión es. Pregúntale de qué religión son. Pregúntale a Charitín de qué religión es. Es una bruja también. Bendito sea Dios. Mira, a la misma Celia Cruz que yo quiero decirte algo que la trataron como una reina y quién fue quien la trató como una reina. La misma iglesia, bendito sea Dios. Pero ahí y todo el mundo habló de sus cosas y fue una gran artista y fue un montón de cosas, pero nadie habló de que tenía líneas psíquicas, nadie habló que era una santera, nadie habló que era una espiritista ni una bruja también. Bendito sea Dios. Nadie decía esas cosas, bendito sea Dios, ¿no? Ese que está ahora en el niño prodigio que yo decía aquí el otro día que yo nunca he visto algo tan raro como eso, bendito sea Dios, también y lo digo con todo el sentido de la palabra, bendito sea Dios. Pero esto, pregúntale a ellos de qué religión son. Te van a decir que son católicos católicos y ves a la botánica de ellos, van a encontrar de que ahí tienen a Santa Bálvara y tienen a San Lázaro y tienen a San Antonio de Padua y tienen y van a encontrar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Providencia, a la Virgen de la Caridad, a la Virgen, todos son una Virgen, bendito sea Dios. Solo que está representada en cada país, bendito sea Dios. Pero ahí la tienen en 20 mil y ahí tienen rosarios y tienen un montón de cosas y ahí está. junto con los polvos y las aguas y todas las cosas que tienen preparadas, los perfumes y aléjate de mí, vente conmigo, bendito sea. What do you think about that, buddy? Santo Dios. No, pero ¿sabes qué? La risa, la risa es son malos, no, no, la risa está en verdad para las personas, los tontos que van y compran esas cosas. En los tontos que van y compran esas cosas. Ellos son. Aquí nos trajeron, no sé si se recuerda donde María se... aquí nos trajeron un cardero. Era un cardero así, pequeño. Que tú lo vas y lo compras 99 centavos, en esta tienda de baratillo, El Mundo, cualquiera de estas cosas. 99 centavos, un cardero negro para cocinar arroz o algo así. Esa señora lo trajo aquí porque quería entregar todas sus cosas de brujería y aquí estábamos entregando todas esas cosas y luego sacó lo que ella era lo más que tenía de... en sus posesiones de brujería y espiritismo lo sacó y era un cardero que tú compras a 99 centavos y ella había llevado ese caldero, lo había enviado a Haití y allá lo prepararon y por prepararlo ella pagó 10 mil dólares por eso. Santo Dios. 10 mil dólares. Era el que se estaba riendo era el haitiano allá. Bendito sea Dios el que estaba preparando mientras lo estaba pero ¿qué sabe? Eso quizás lo recibió y se lo envió de nuevo y le dijo aquí te lo preparé bendito sea Dios créelo o si no pero me tienen que pagar 10 mil dólares por eso. Pregúntales a ellos ¿de qué religión son? Pues mira son católicos. Católicos. Te dicen que son católicos pero no son católicos. Pues yo te quiero decir algo el verdadero católico es una persona consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Y el verdadero católico el verdadero católico no está yendo donde espiritistas no está yendo donde curanderos no está yendo para que le lean las palmas no están yendo para que le lean las cartas sobre la taza o los caracoles o esas no están yendo donde una bruja o una espiritista cada vez que tienen un problema en su hogar en su familia cada vez que tienen una pelea con su esposo no está yendo donde un espiritista para que le amarre a su esposo o cada vez que siente celo o que le da cosquillas porque cree que el esposo está con otro o que el esposo está con otro no va donde un espiritista tampoco para amarrarlo. un hermano se me acercó a mi y me dijo hermano sabe lo que hace mi esposa que tomó mi foto y cuando no me tiene de cabeza me tiene en una nevera congelado mi foto congelado en una nevera congelado lo tenía decía él me tiene congelado y yo le dije mira hermano a ti nadie te tiene congelado bendito sea Dios lo que ella está haciendo es que tiene congelado una foto tuya pero tú estás cubierto por la sangre del cordero ningún mal puede tocar tu morada bendito sea Dios yo le dije olvídate de eso más le dije al hermano la única autoridad que tiene eso es la que tú mismo le das la que tú mismo le das entonces mi querido hermano como yo decía el otro día aquí ¿sabe cuántos enemigos espiritistas yo tengo? ustedes ni se imaginan bendito sea Dios yo lo conté una vez aquí ¿sabe qué? yo fui al estado de Washington y fui enviado por uno me invitaron por una comunidad franciscana y ellos le llaman tierra santa holy land USA tierra santa de Estados Unidos y es es un lugar donde mucho terreno y ahí viven esos franciscanos y tienen muchas cosas que es bien bonito para hacerte recordar de Jerusalén y yo fui a esta comunidad fui con mis hermanos los misioneros y llegamos ahí para el retiro y unas horas antes de la vigilia que íbamos a tener pues yo estaba cenando con el prior franciscano el abad del lugar y cenando ahí terminamos y cuando estamos saliendo voy pasando yo veo que en una esquina tienen a un San Lázaro y en los pies del San Lázaro tenían unos velones y un montón de fruta alrededor de él y yo le dije al padre y le dije padre usted sabe que eso es brujería espiritismo y él es americano entonces él me dijo yo ni sé que es eso y me dijo porque yo ni reconozco ese santo y era verdad el que para si tú vas al libro de la lista de todos los santos San Lázaro ni es un santo bueno el que está en la imagen con las muletas lleno de llaga y un perro a los pies eso ni es un santo es una parábola un cuento que hizo Jesucristo para llevar un mensaje pero que hicieron los brujos que cogieron ese cuento y levantaron fabricaron una imagen de ese cuento bendito sea Dios y lo verá la ama mucha gente usando en su cuello en una cadena un San Lázaro en su casa San Lázaro San Lázaro mira eso es un cuento y sigue viviendo del cuento porque es un cuento lo que vas a recibir porque eso nada te puede ayudar bendito sea Dios ahí el San Lázaro y yo le dije a él y mira eso es brujería y vino ese hombre y me dijo que eso es brujería y yo le dije mira eso es más cuando ya le están poniendo frutas y eso eso ya está envuelto en santería y está en muchas cosas y viene ese hombre y se pone él que era blanco se puso del color de un tomate y rápido tomó el teléfono delante de mí y llamó a la señora que le trajo eso que era la cocinera la cocinera y le dijo a la cocinera mira eso que tú pusiste ahí eso es brujería le dijo él y yo quiero yo voy a votar eso y la próxima vez que tú vuelvas a traer algo aquí no vas a tener más trabajo aquí ya vuelvo te lo repito otras cosas de esas es para botarte ya no vas a tener más trabajo y vinieron ellos y y y la señora le dijo no era porque estaba enfermo y él vino él me dijo no es que como yo me él tenía un marcapaso en su corazón estaba enfermo en su corazón ella en su ignorancia le puso todas esas cosas para que él que sanara de salud él se molestó y le dijo jamás vuelvas a hacer algo así y cogió el el muñeco de san lázaro y lo metió en la basura lo botó que sucede que la señora habla con una gente que se llaman los hermanos Brian son unos espiritistas conocidos y ella le va a decir de que la iban a botar del trabajo porque un predicador que había llegado de Nueva York vino a dañarle la mente al sacerdote que sucede que ese día llegó se llenó el lugar como más de tres mil personas y entre ellos aparecieron todos los frailes todos los monjes y todas las religiosas todas vestidas de bravo llegaron y se sentaron también en la comunidad para participar de la vigilia y empezamos a predicar ese día ahí en ese momento cuando entramos en el momento de la oración en ese lugar el poder de Dios se derramó tan grande que yo sentí una unción que cayó en ese lugar que yo empecé a llorar como niño empecé a llorar y había un peso que bajó sobre mí que yo no podía ni estar parado y no podía levantar mis brazos estaba como paralizado pero era algo tan grande que yo estaba sintiendo la presencia de Dios muy fuerte que cuando me volteo hacia mis hermanos los misioneros para decirles lo que yo estaba sintiendo cuando algo así hacia ellos todos ellos que estaban aquí cayeron todos en el espíritu que sucede que en ese momento llega un hombre por la parte de atrás vestido de indio de indio cuando yo lo veo a este hombre yo sabía que esto era mal y yo mi espíritu lo sentía bendito sea Dios pero no podía hacer nada porque estaba bajo esa presencia esa unción tan fuerte de nuevo que cuando me volteé hacia mis hermanos todos descansaron en el espíritu y todos estaban tirados ahí cuando me volteo hacia el pueblo yo me lo estoy mirando a ellos y ahora veo que descansaron todos en el espíritu cuando me volteo hacia el pueblo que hago así hacia el pueblo todos empezaron a caerse en el espíritu en forma de domino uno detrás del otro uno detrás del otro incluyendo el Abba el sacerdote todos los sacerdotes estaban ahí las religiosas todos todos se cayeron lo único que quedaron de pie en ese momento era yo y el indio que estaba allá atrás el brujo que estaba allá atrás bendito sea Dios y en ese momento yo sentí un temor tan grande de Dios y aquel que estaba allá atrás empezó a hablarme a gritarme en lenguas que estaba allá atrás porque ellos hablan en lenguas también pero son en lenguas diabólicas bendito sea Dios y yo salté de la tarima y empecé a caminar sobre toda la gente y me fui acercando y mientras más me iba acercando más gritaba que el indio y yo iba yo empecé a hablar en lenguas y él me hablaba en lenguas y yo empezaba a hablar en lenguas y cada vez que yo me acercaba él iba brincando y saltando cuando llego donde es yo veo que este hombre hasta espuma se está botando y empieza a ir a gritarme y cuando me gritan yo le digo cállate y cuando le grito cállate aquel indio dio un salto que se estrelló en el piso ahí estaba y en ese momento yo era el único parado en todo aquel salón el poder de Dios había arrastrado con todo el mundo que estaba ahí y en ese momento yo empecé a sentir yo empecé a verme que de pequeño yo en verdad era al lado de la grandeza de Dios que estaba en ese lugar de repente empiezo a escuchar a alguien llorando llorando cuando miro en el indio y viene y se me pega mi pierna y yo le dije hoy Jesucristo ha llegado a tu vida y sabe lo que hizo aquel indio que en ese momento con sus dos manos tomó todos sus collares y los rompió en ese momento y entregó su vida a Cristo Jesús esa noche bendito sea Dios amén ese día lo entregó ahí pero yo quiero decirte algo ustedes no se imaginan de nuevo yo lo dije aquí los otros días sabe que cuando a veces yo estoy predicando me ponen mis pañuelos o toallas aquí que uso para secarme me sudó cuando estoy predicando y en el momento esos desaparecen y yo he recibido cartas de personas que me han dicho te tenemos amarrado tomamos tu pañuelo y lo enterramos allá en el cementerio que está en Manhattan está ahí enterrado para amarrarme a mí bendito sea Dios santo Dios yo no creo que está funcionando bendito sea Dios y me puedes poner todas las velas que tú quieras y me puedes echar todos los fufu que tú quieras bendito sea Dios y todos los baños que tú quieras para mí nadie me va a callar y nadie me va a amarrar a mí bendito sea Dios amén y estas cosas hay que hablarlas hay que decirlas bendito sea el Señor fabricaron un Dios le dijeron a Aarón fabricanos un Dios que nos lleve hacia adelante la mayoría de esas personas van donde estos brujos y donde estos curanderos creyendo de que esos espíritus lo van a llevar hacia adelante que van a hacer prosperar su hogar su familia sus hijos que los va a sacar de la pobreza de los problemas económicos que le van a acelerar los papeles benditos de Dios ¿sabe cuánta gente está yendo aquí a espiritistas y brujos por su situación de inmigración su estatus de inmigración aquí en los Estados Unidos mira vas a votar mejor guárdate ese dinero y enviértelo en un buen abogado para que acelere tus papeles o trabaje contigo eso es un proceso confía en Dios nadie te puede ayudar son unos estafadores que te están mintiendo y sabes que lo que vas a hacer es lo que vas a hacer es perder tu alma y hay un montón de gente que están yendo donde brujos donde espiritistas para que le arreglen su situación de inmigración santo Dios confíen en el Señor depositen sus problemas al Señor Él sabe si es algo si Dios sabe cuáles son tus intenciones de tú estar en este país dice la Biblia que Él abre caminos donde no existen santo Dios y Él abrió aquel mar para ayudar a que el pueblo de Israel cruzara el otro lado mi querido hermano que Él no hará que Él no puede que Él no hará en tu vida Él abrirá caminos donde no existen bendito sea Dios no le des el dinero que le corresponde a tu hogar a tus hijos que tú te ganas con tu sudor a un ladrón a un estafador confíanselo el Señor y te aseguro mi querido hermano que tú verás la gloria de Dios en tu vida bendito sea Dios amén confundimos confundimos a Dios y estas personas fíjate le dicen hagamos un un becerro de oro y Aarón edificó un altar delante de la imagen y luego anunció mañana habrá fiesta en honor de Yahvé escucha bien eso en honor de Yahvé mañana habrá fiesta en honor de Yahvé levantando esa imagen hay muchas personas mi querido hermano que creen que lo que están haciendo es correcto hay personas que creen que no es malo que no es pecado hacer esas cosas hay personas que creen que son parte de la iglesia que la iglesia los condola que la iglesia está de acuerdo con eso no porque la iglesia no le esté diciendo no quiere decirle que está de acuerdo con eso esas cosas son abominables ante los ojos de Dios esas cosas no son de Dios y aquel que está mi querido hermano en la brujería en el espiritismo en la santería bendito sea Dios yo quiero escuchar bien esto no puede estar recibiendo el cuerpo de Cristo bendito sea el Señor quiero bien rápido y esto a cada momento yo quiero que el diablo nos robe la bendición en esto hay un carro un Chevrolet una es una un wagon color blanco tablilla C-V-G-8336 una caravan tablilla de New Jersey una caravan Dodge tablilla P-G-N-4-3-W y un Ford Windstall las tres son guaguas minivans de New Jersey un Ford tablilla P-C-K-6-8-M están obstruyendo hay unos hermanos tienen que salir de emergencia necesitan mover estas minivans por favor los hermanos están enseñando las tablillas si viniste aquí en una minivan investiga moverlo para que te puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde bendito sea Dios vamos a continuar hacia adelante por favor pedimos a los hermanos que sean conscientes de los hermanos que tienen que irse y que tampoco permitan que esto sea un obstáculo para detener la palabra de Dios bendito sea Señor hay personas que creen que esto es normal y que lo están hay mira hay brujos y espiritistas que si tú vas donde ellos y te dicen yo no trabajo la obra mala yo no hago mal yo solo hago el bien y luego te enseñan todas las imágenes que existen mira todos si esto es todo de Dios pero lo que no te dicen es que detrás de por ejemplo de esa imagen de Santa Bárbara está un espíritu que se llama Changó y hay otro que se llama Ochung y otro que se llama Anaísa y un montón un montón de espíritus detrás de cada uno de esas imágenes que ellos son que no son los verdaderos santos los verdaderos santos de la iglesia fueron personas super católicos personas de fe personas que confiaron en el Señor personas que hoy este se se veneran por las virtudes por la verdadera como ellos vivieron y todos fueron personas que caminaron en fe que su esperanza su vida fue toda puesta en el Señor y por ellos alcanzar ese grado de fe hoy la iglesia los reconoce reconoce sus virtudes reconoce sus vidas y nosotros los tenemos ahora como modelos de fe pero estos no son los que están en la botánica en lo que tienen los espiritistas lo que tienen los curanderos esto no es nada de eso hay personas que tienen yo estuve en el Ecuador cuando yo llegué a Ecuador nadie sabía que yo iba a hacer un llamado de estos pero en el momento que estaba en la oración yo hice un llamado sentí hacer un llamado para todas las personas que tenían amuletos y reguardos y contras cosas de supersticiones que vinieran a entregar y yo quiero decirte algo que nosotros llenamos como más de 11 zafacones como de 20 o 30 libras o galones perdón 20 o 30 galones zafacones llenos y allí apareció una señora que caminaba con una imagen de Gregorio Hernández sabe es uno que viste como un médico un gorrito un señor con un bigote negro fue un médico y fue un hombre que hizo cosas buenas pero la gente lo lo tienen ahora como un dios ahí una cosa lo utilizan para la brujería y espiritismo también y esa señora cuando nos entregó esa imagen cargaba con ella esa imagen pesaba como unas 20 libras esa imagen pesaba más que la señora y ahí cargaba ella con él porque cargaba con él porque tenía una enfermedad y estaba creyendo que Gregorio Hernández le iba a ayudar le iba a sanar su enfermedad por favor yo creo que hasta ahora tenía que pedirle a dios que le sanara las hernias que tenía por estar cargando con 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 la imagen esa bendito sea tan pesado si si exagerar era bien pesado bendito sea dios dios le va a hablar a ellos porque ellos hasta confundieron ya ni confundieron a dios no ni lo reconocían ya su dios se había convertido en un becerro de oro en un becerro de oro sabe que muchos de nosotros mi querido hermano estamos llenos de becerros de oro y no solo estamos hablando de brujería y de espiritismo bendito sea dios hay muchos dioses de nuestras vidas bendito sea dios que tienen que desaparecer el dinero los vicios muchas cosas que están en nuestra vida que tienen que desaparecer que se han convertido en nuestro dios en el becerro de oro y nuestra tensión primordial está puesta en ese becerro de oro y todos nuestros esfuerzos están puestos en ese becerro de oro y sabes que estamos confundidos y confundidos no podemos ver la gloria de dios en nuestra vida bendito sea el señor y sabes que dios le dijo a moisés regresa porque su tu pueblo mi pueblo se ha desviado de mi y cuando va bajando moisés con los bandamientos josué se le acerca y le dice hay guerra allá abajo hay gritos y él le dice no no son cantos de fiesta le dice moisés y moisés se llenó de furor cuando llegó allí y los vio a todos se enojó algunos que dicen hermano nino no te debes enojar bendito sea dios no te debes sentir furor bendito sea dios pues sabes que si tu vas a por ejemplo a marcos tres cinco dice la biblia que el mismo jesús miró con enojo a los que estaban ahí y dice la palabra de dios que jesucristo cuando vio que vendían en el templo sacó medio mundo de allí a fuetazos todo el mundo enojado los sacó de ahí y moisés murió a ese pueblo y los murió con furor estaba furioso con lo que estaba viendo ahí y sabes que mi querido hermano yo estoy hablando de un un sentimiento de la carne bendito sea dios sino que todos debemos sentir una furia espiritual hacia las cosas que no son de dios hacia las cosas que vienen del diablo y nosotros nos debemos levantar contra ellos y cada vez que tu vayas a una casa y veas un hermano un vecino y tienen vergüenza o miedo de decirle algo porque no quieres tienen miedo de no querer ofender pues sabes que a ti se te va a pedir cuentas por cada alma que se pierda sabes que yo te quiero decir algo rápido somos fáciles a señalar y decir mira como anda este mira como anda aquel alcohólico aquella prostituta mira como anda este ese es homosexual o lesbiana mira como anda ese espiritista somos rápidos a acusar a condenarlo pero sabes que ellos no tienen la culpa la gran mayoría lo está haciendo por ignorancia porque no saben sabes quienes tienen la culpa tú y yo que conocemos la verdad y no lo predicamos hay de ti que tú sepas que esas cosas son abominables que tú conozcas la verdad y la vida hay de ti que tú conozcas al señor jesús en tu vida mi querido hermano y te quedes callado y no hables en contra de esas cosas porque te quiero decir algo más rápido entra ese reino de los cielos que tú que sientes miedo vergüenza te da pena de anunciarlo no sabes que esa alma se está perdiendo sabes cuántos niños me han traído a mí cuando le veo en las muñecas ahí amarrado en su muñeca una manita de azabache que es un puño negro una mano negra azabache otros con el ojo del venado es una semilla con un puntito negro que le pintan que protegiéndole un contra protegiéndole para que no le echen mal de ojo a la criatura bendito sea Dios sabes lo que estás haciendo cada vez que le pones una manita de azabache un ojo de venado lo que estás haciendo es esposando a tu hijo a esa criatura al mismo enemigo al diablo lo estás atando bendito sea Dios sabe que él no necesita un reguardo él no necesita un contra desde que nace esa criatura a él se le asignó un ángel de la guarda bendito sea Dios y ese ángel de la guarda tiene sus alas extendidas sobre él bendito sea Dios amén Dios sabe que esa criatura es indefenso que necesita protección Dios mejor que tú lo sabes ahí cuando estés acostado en la cuna déjalo tranquilo déjalo dormir en paz porque te aseguro que en ese momento aunque tú lo veas mi querido hermano quizás tú no tengas ojos espirituales y no estés viendo lo que está pasando ahí pero ahí delante de la cuna delante de la cama donde está acostado tu criatura hay un ángel que mide más de siete pies con sus alas extendidas como un escudo protegiendo a esa criatura de todo dardo encendido que el enemigo quiere enviar sobre santo Dios se llenó de furor Jesús también miró con ojos de enojo sabe que no estoy hablando de un enojo de carne sino de un enojo espiritual no es pecado mi querido hermano enojarte la Biblia dice que es pecado si el enojo duro a más de un día amén a veces cuando estoy enojado le digo a la persona sabe que déjame inquieto que se me quita bendito pero no le sigue echando leña al fuego porque entonces voy a entrar en pecado bendito sea Dios amén pase el día ya mañana nos abrazamos de nuevo bendito sea Dios estoy bien en paz con mi Dios pero sabes que estoy hablando de un enojo espiritual donde tú y yo como hijos de Dios tenemos que hablar estas cosas y preocuparnos por las almas que se están perdiendo amén no creo que me están escuchando en esta tarde bendito sea Dios dice versículo 25 y Moisés vio que el pueblo estaba sin freno porque Arón se lo había quitado bendito sea Dios escucha bien el pueblo estaba desenfrenado porque Arón se lo había quitado bendito sea el Señor sabes que mi querido hermano eso es lo que yo estoy tratando de decir nos toca a nosotros nos toca a nosotros hablar y decir estas cosas bendito sea el Señor porque por estar callado por mucho tiempo mi querido hermano es porque han entrado todos estos dioses a nuestra iglesia porque no lo hemos hablado por culpa de nosotros mi querido hermano por tú quedarte callado por tú tener pena por tú no querer ofender por tú no querer decir nada mi querido hermano es que todas estas cosas le hemos dado libertad al enemigo entrar y hacer todo lo que él quiere y le da la gana bendito sea Dios amén pues Moisés se levantó delante de ellos tomó las tablas y le dijo a los que estaban los que están con llave que se pongan a mi lado y los que están con ese becerro de oro que se vayan para allá o estás con Dios o estás con el diablo o estás frío o estás caliente si estás tibio te vomitaré de mi boca dice el llave de los ejércitos bendito sea Dios amén frío o caliente ¿sabes qué mi querido hermano? tú no puedes estar creyendo en Ochún y alabando a un Cristo vivo amén tú no puedes tener una de esas vasos de agua en tu casa en las esquinas bendito sea Dios o prendiéndole velones a quien sea y venir aquí alabando y glorificando y esperando en un Dios Todopoderoso bendito sea Dios amén no puedes o estás con Dios o estás con el diablo si estás en dos aguas Dios te vomitará de su boca bendito sea Dios amén yo quiero que hoy mi querido hermano hoy escuchemos el llamado que Dios nos está haciendo quizás algunos de ustedes ni estén en esas cosas pero de nuevo no solo hablo de dioses del espiritismo hay muchos dioses que habitan en nuestro alrededor que diariamente debemos ir expulsando de nuestra vida sacando de nuestra vida y sabes que esto es diariamente porque a cada momento hasta si nosotros sabemos entra, penetra un Dios se va fabricando en nuestra vida a veces por ser ciegos espiritualmente o por no tener discernimiento que es un don que la iglesia de Cristo tiene que pedir discernimiento a veces llega cuando ya está los reconocemos ya es muy tarde está muy fuerte en nuestra vida le vamos a pedir a Dios que nos revele que estos dioses que llegan a nuestra vida a cada momento que tratan de hacer que nosotros quitemos nuestras miradas del Señor pero hoy Dios nos hable y nos está haciendo un llamado y hoy nos dice Dios los que están conmigo que se pongan a este lado o sea que hoy vamos a decidir todos irnos con el Señor y vamos a renunciar en este momento todo lo que nos separa de Dios amén yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie bendito sea el Señor a todos los hermanos que nos están escuchando en la República Dominicana a través de Radio Luz 106.5 FM y a todos los que nos están escuchando en este momento en Lima en Lima Perú en la República Dominicana y a todos los que nos acompañan